¿Nolberto Solano volverá a trabajar con Ricardo Gareca? Su respuesta ante opción de integrar la selección de Chile. Así damos inicio a un compilado de noticias futboleras, yo soy Christopher y te damos la bienvenida a un video más del canal. La selección de Chile dio la sorpresa en los últimos días, luego de anunciar el fichaje del entrenador Ricardo Gareca con miras a la Copa América 2024 y las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que cuando parecía que estaba cerca de firmar por América de Cali de Colombia, finalmente aceptó la oferta de La Roja, noticia que generó polémica en Perú por su pasado de 7 años al mando de la Bicolor. En ese sentido, Nolberto Solano habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con el Tigre. El popular Ñol coincidió en el comando técnico del argentino desde el 2015 hasta el 2022 luego de no haber podido superar el repechaje para Qatar 2022 ante Australia. Por ello, la tercera del país sureño le entrevistó y consultó sobre la buena nueva para el entorno mapucho. Me imagino que están felices. Se han llevado a mi jefe. Risas. Me da mucha felicidad que estén con Ricardo. Se están llevando una linda persona y un gran profesional. Un tipo del que los resultados hablan por él. Ya ves todo lo que ha pasado en Perú. Fueron sus primeras palabras para el citado medio. Evidentemente surgió la pregunta si estaría dispuesto a integrar su cuerpo técnico en la selección de Chile y respondió Loa siguiente. Esta opción de Chile se estaba tocando desde diciembre y recién ahora se hace oficial. Sigo teniendo contacto con Ricardo. Hablamos y siempre nos saludamos por la amistad que hemos creado. Pero la verdad es que no sé nada de la opción de llegar a Chile. Si Ricardo todavía no ha mencionado nada, tampoco está obligado a trabajar conmigo. Él tomará las decisiones que tenga que tomar. Confianza en el futbolista. Por otro lado, Nolberto Solano resaltó la capacidad que tiene Ricardo Gareca para confiar en el jugador peruano en su momento. Algo que podría repetir en la selección de Chile. Es un tipo que cree mucho en el futbolista y ustedes tienen grandes jugadores. Chile ha hecho una muy buena elección y es de esperar que Ricardo les devuelva la alegría de regresar a un Mundial. Me imagino que ese, obviamente, es el objetivo, señaló. De la misma manera, el exjugador explicó que en la blanquirroja supo tener un buen manejo grupal. Algo que le será crucial a la hora de lidiar con la generación dorada de la roja. Da libertad al futbolista según sus características, lo deja desarrollarse. Es muy simple y llega mucho al futbolista, lo deja que incremente todo su potencial. Es lo que nos pasó en Perú. Se ganó la confianza del futbolista, le devolvió la autoestima. Chile, por ejemplo, ha tenido que vivir con toda esa dura transición. Si por el recambio que no llega a Chile parece cargar un elefante, Ricardo lo hará ver como un pajarito. Esa es su gran virtud. Después, es un estratega con mucha experiencia. Esto lo dirá el tiempo. Sostuvo. El lado oscuro de Ricardo Gareca. Para finalizar, el que fuera futbolista de Sporting Crystal, Newcastle United, Universitario y otros clubes, contó detalles del lado B de Ricardo Gareca que tiene que ver con su temperamento cuando el jugador traiciona su confianza. Tiene un carácter fuerte también como todos. Cede cuando tiene que ceder, pero cuando rompes los límites no te regala nada. Por algo tuvo tanto éxito con Perú. No va a llegar con metralleta a dispararte. Tiene que vivir su experiencia. No se deja llevar por nadie. No le importa el chismerío. No lidia con esas cosas. Conoce al futbolista desde su propia experiencia. Desde ahí ocupa los métodos que debe utilizar para que el futbolista pueda responder. Declaró. Uno de los ejemplos que se puede entender con esa premisa fue cuando apartó a Carlos Zambrano, Luis Advíncula y otros más por temas de indisciplina. Tuvo que pasar un largo tiempo para que puedan volver al combinado patrio. Se verá si en Chile aplica la misma rigurosidad. Piero Quispe viajó a México para hacerse un nombre en su primera experiencia fuera del Perú, luego de haber salido campeón con Universitario de Deportes siendo elegido el mejor futbolista de la Liga 1 2023. Como todo en esta vida, viene cumpliendo su proceso de adaptación en Puma Sunam y ayer por la fecha 3 del torneo clausura 2024 de la Liga MX tuvo su primer partido de titular en el triunfo por 3 a 1 sobre Pachuca. El mediocampista de 22 años jugó 67 y desde ya viene dejando buenas sensaciones, no solo en la prensa azteca sino también en su técnico Gustavo Lema, luego de sumar su segunda victoria en el campeonato mexicano, el director técnico de los felinos compareció con los medios de comunicación y fue consultado sobre el rendimiento del también volante de la selección peruana. Dentro de su análisis, el argentino destacó la predisposición que tuvo durante la semana y lo bien que lo vieron en los partidos de práctica, razón por la cual se ganó su lugar en el equipo que paró frente a los Tuzos. En esa misma línea, Gustavo Lema elogió la personalidad que tiene Piero Quispe para encarar este tipo de encuentros donde siempre fue para adelante empujando a su equipo hacia el área rival. Asimismo recalcó que, si bien lo necesitaban en la recta final del partido para sostener su ventaja sobre Pachuca, hasta antes de su salida ganaban por 2-1, lo tuvo que sacar a los 67 de la etapa complementaria por su desgaste físico, algo en lo que seguramente deberá trabajar. Tiene una personalidad terrible, lo que siempre veíamos, más allá de que está acostumbrado a jugar en escenarios de altura, es prácticamente un debut más allá de que ya había jugado. Salió por una cuestión de desgaste, aunque lo necesitábamos en ese momento para agarrar la pelota que es una de sus virtudes. Muy contento con Piero, agregó. Profe, ¿cómo le va? Servivar, Radio Ovasión de Perú, así que sabe por dónde va a ir la pregunta más o menos. Felicitarlo por el triunfo. Hoy lo puse. Sí, 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 está bien. Por eso iba, por eso iba. Felicitamos por el triunfo, pero me quedo con dos conceptos, porque habló de desgaste, y esta es una semana de 9 puntos. Saber si puede variar un poco el equipo en estos dos partidos que restan en esta semana, que yo le llamo justamente de 9 puntos. Y cómo va la adaptación de Piero, de Piero Quispe, que creo que entró bien el partido pasado, pelea esa pelota para el descuento, tienen el 2 a 2 y después llega el 3 a 1 de inmediato. Me imagino que a eso se refería con que la semana pasada generó mucho y no marcó, y hoy de repente con la mitad pudo ganar el partido. ¿Cómo va esa adaptación de Piero y qué le ha dejado? ¿Por qué arranca hoy Piero Quispe? Muchas gracias. No, bueno, Piero arranca porque desde el día 1 que llegó mostró todo lo que sabíamos que tiene y todo lo que la afición, sobre todo la peruana, nos reclamaba. Pero bueno, es una cuestión, él llega a un equipo que está armado, que está funcionando, que tuvo un muy buen torneo, y hay momentos, hay momentos. Hoy le tocó y ya lo vimos en la semana como estaba, no teníamos dudas de que iba a andar bien, porque tiene una personalidad terrible y lo que sí preveíamos era el tema de, más allá de que está acostumbrado a jugar en escenarios de altura y en equipos grandes y todo, es prácticamente un debut, más allá de que ya había jugado el otro día. Entonces, nada, salió por una cuestión de desgaste, aunque lo necesitábamos en ese momento para agarrar la pelota y demás, que es una de sus virtudes. Así que muy contento, muy contento con lo de Piero y también los otros cambios, respecto de tu pregunta, los otros cambios fueron en ese sentido. El Toto también con un desgaste grande, el Chino que viene muy golpeado, todos los partidos le pegan mucho al Chino. Bueno, nada, tiene que ver con sus características y la imposibilidad muchas veces de frenarlo, pero lo golpean mucho. Entonces, bueno, tengo chicos que lo hacen muy bien, cuando entran es muy difícil entrar en partidos con este ritmo, es muy difícil y entran algunos jóvenes que pareciera que tuvieran mucha más experiencia de la que tienen. ¿Cómo entran? ¿Cómo lo hacen? Entonces, bueno, me da esa posibilidad de que por ahí salgan jugadores que hoy son distintos, que tienen la jerarquía para ser titulares y me dan esa posibilidad, el plantel me da esa posibilidad. Así que, bueno, veremos cómo nos recuperamos y mañana pasado ya ahí veremos un poquito mejor si hay que rotar algo, si hay que modificar algo o si están para salir. Tienen unas ganas, no quieren, es más, cada vez que salen me miran de reojo, no les gusta salir y eso me encanta. Pero bueno, saben que los compañeros están justamente para eso. Y bueno amigos, gracias por mirarnos mi crack futbolero. Esto ha sido todo por hoy, mi amigo. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.